¿Sabías que regalarle un cazús a una persona es regalarle fortaleza? Pues hoy sí que vamos a pintar en este canal. Por fin he subido vídeo, no me lo creo. Así que prepara todos los pinceles, acuarelas y papel porque comienza. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Por fin he subido vídeo, no me lo creo, pero he sacado un ratito y digo, venga, voy a subir vídeo fresquito para mis seguidores de YouTube. Por cierto, si es la primera vez que me ves por aquí y estás viendo este vídeo, te invito a que te suscribas al canal ya mismo, a que le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba vídeo y que te quedes por aquí. Que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Blogger. Así que en todas me llamo Cucu y Ilustración, te invito a que te quedes por aquí y saques todo tu material para ponerte a pintar. Y que vamos a pintar hoy, pues como habéis visto en el clip anterior, vamos a pintar unos cactus que os voy a enseñar por aquí. Son unos sencillos cactus que vamos a aprender a pintar en este vídeo. Y he querido ponerlos en un marco para que veáis lo bonitos que quedan. Es decir, ¿podéis hacer este tutorial? Sí, lo podéis hacer. No, debéis hacerlo, este tutorial. ¿Y qué podéis hacerlo? Pues luego ponerles un marco y ponerlos en vuestra casa y sentiros orgullosas y orgullosos de haber pintado vosotros esos dos cuadros que tenéis puestos en la pared. Así que, sin más dilación, te invito a que te quedes por aquí. Los materiales que vamos a utilizar hoy van a ser un lapicero y una goma. Papel de acuarela. En mi caso, 100% algodón de la marca Arches. Es un tamaño A5 y este lo he partido en dos para hacer las dos ilustraciones que vamos a hacer hoy. Acuarelas. En mi caso, en tonos verdes, azules y rojo. Pero tú puedes utilizar los colores que a ti más te gusten. Pinceles de tres tamaños. Número 8, número 5 y número 6. Líquido de enmascarar. Pero si no tienes, no pasa nada. Puedes hacer exactamente igual el tutorial. Un vaso con agua. En este caso, he utilizado mi taza de las tazas que he diseñado yo misma. Puedes ver el vídeo de YouTube y puedes pasarte por mi Instagram porque he sacado más modelos. Retuladores. En este caso, he utilizado un Unipink del tamaño 01 o 003, un tamaño de punta fina. Y papel absorbente. También te ayudaría a tener una paleta, un plato o algo para hacer las mezclas. Y con estos materiales ya podríamos empezar a pintar. Bueno, pues vamos a empezar. Y lo primero, como siempre, os voy a decir cómo he dibujado y cómo voy a dibujar yo, en este caso, los cactus. Unos cactus. Y el primero que vamos a hacer, va a obtener una forma, pues la típica forma de cactus. Que es siempre un poquito más estrecha de la parte de abajo y más redondeada y ancha de la parte de arriba. Una vez que tengamos esta forma, lo que vamos a sacarle son las típicas entradas que tiene el cactus. ¿Y cómo? Pues haciendo, siguiendo la forma del dibujo, pero por dentro. Esta. La vamos a hacer también un pelín redondeada, pero no mucho. Y por último, vamos a sacar otro. Así, hasta abajo. Y luego, el siguiente que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es como una especie de círculo, que no tiene que ser perfecto, y cuando lleguemos a la parte de abajo, no vamos a redondearlo del todo, sino que vamos a hacerlo un poco más recto. Aquí le vamos a sacar otro circulito, y aquí le vamos a sacar una especie de corazón. Que no hace falta que sea perfecto. Y aquí lo mismo, le vamos a hacer una especie de circulito, y aquí le vamos a sacar otro circulito más pequeño. ¿Vale? En el corazón le vamos a poner una flor a este lado. La flor la vamos a hacer de esta manera, como si fueran lágrimas. Una lágrima, la lágrima del medio un poquitín más alta, y la lágrima del otro lado de la misma altura, más o menos, no hace falta que sea igual. Entonces la flor la vamos a poner en este lado. Así más o menos nos va a quedar nuestro dibujo. Y vamos a utilizar, como ya os habéis visto en la carta de presentación de los materiales, líquido de enmascarar. Si no tenéis líquido de enmascarar, no pasa nada. Lo único que puede pasar es que os cueste más a la hora de pintar, pero si no tenéis líquido de enmascarar, no pasa nada, podéis hacerlo igualmente. ¿Qué vamos a hacer con el líquido de enmascarar en este caso? Pues vamos a dejar unos círculos en blanco en este cactus. Así. Ahora os voy a explicar cómo funciona el líquido de enmascarar. Si no lo sabéis, lo que vamos a hacer es dar este líquido en el centro de nuestros círculos. Se va a crear una capa como si fuera pegamento, la cual, aunque pintemos por encima, debajo no va a pintar. Entonces cuando ya tengamos nuestro dibujo seco, completamente seco, eso sí, sobre todo, vamos a frotar, vamos a quitar esta especie de pegamento de los círculos y ahí se nos va a quedar la reserva en blanco. Nos va a resultar mucho más fácil a la hora de pintar porque no tenemos que estar teniendo mucho cuidado en dejar los círculos. Pero como os he dicho, si no tenéis, no pasa nada. Simplemente vas a tener que hacer eso, tener cuidado de dejar los círculos en blanco. O otra opción es pintar todo y luego con pintura acrílica blanca hacerle los circulitos. Pero hoy se trataba, el tutorial de hoy, en utilizar el líquido de enmascarar. De la misma manera, en este cactus de aquí, las líneas que os he comentado que van a ir en reserva blanca, también las vamos a pintar previamente con nuestro líquido de enmascarar. Yo este lo compré en Amazon, no me gasté mucho dinero, creo que me costó, si no me equivoco, como 5 euros y la verdad es que bien, o sea, hay más marcas, hay esta marca de Wilson & Newton, que supongo que será mejor, pero este que me lo compré al principio cuando empecé a pintar, la verdad es que yo no tengo ninguna queja porque la función la hace. Vale, entonces vamos a pasarnos nuestros dos cactus a nuestro papel de acuarela. Círculos en este cactus. Así. Y lo que vamos a hacer es, como os he comentado, ir pintando en primer lugar las líneas centrales de este, así. En la imagen tal vez no se vea bien, pero se queda como una especie de capa la cual nos va a guardar la reserva del papel y una vez que la quitemos, como os he explicado antes, va a quedar el blanco del papel. No hace falta que os queden unas líneas perfectas. Es decir, si os quedan por una parte más gordas y por otra parte más finas, o incluso hay trozos que no os ha cogido el líquido de enmascarar y pintáis, no pasa nada. Al revés, le da más naturalidad al cactus. Vale, esta ya estaría y ahora lo que os he comentado, vamos a pintar los círculos. Vamos a hacer la reserva de nuestros círculos de este cactus. Dejarme en comentarios si ya habíais utilizado el líquido de enmascarar y sabíais de qué se trata, o por el contrario, es la primera vez que vais a utilizar o que habéis oído hablar de este líquido. Voy a hacerle aquí otra. Muy bien. Ahora vamos a dejar secar el líquido de enmascarar súper bien. Bueno, de momento, mientras se seca nuestro líquido de enmascarar, vamos a prepararnos los colores con los que vamos a querer trabajar. Bueno, en este caso me voy a preparar este tono de aquí, que es el número 50 en las acuarelas de Kuretake y se llama el tono Malachite. Tono Malachite. Y luego me voy a preparar este tono de aquí. Que lo voy a poner aquí mismamente, aunque había un poquito de aceite, no me importa. Y este es el tono Sap Grim Depth, el número 55 de las acuarelas de Kuretake. ¿Vale? Como a mí me gusta mezclar un poco los colores, veis que aquí tengo un tono de azul que, si no me equivoco, era un tono... Ahora os voy a decir que era un tono Prusia. Voy a mezclar este poquito que tenía aquí. Junto con el verde, un malachite. Ahí. Me gusta también mezclar un poco, hay veces, los colores. Porque si os atrevéis a mezclar los colores, os pueden salir otros colores muy, 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 muy bonitos, muy preciosos y tal vez menos artificiales. Y lo que es echarle un pelín, cambia un montón el color. Entonces ahí le estoy echando un poco de azul Prusian a los dos tonos que me había preparado. Un poco más en este, así. Vale. Para el cactus, este primero, vamos a utilizar estos dos colores. Y para el segundo cactus voy a utilizar colores más oscuros. Sap Green. Que lo vamos a poner aquí. Es un verde con subtono bastante amarillo. Voy a coger un verde turquesa. Lo voy a poner aquí. Que es bastante oscuro, como podéis ver. Voy a coger un poco más para que me quede más intenso. Así. Y voy a poner, por ejemplo... Venga, me voy a venir arriba. Voy a poner un azul turquesa. Este azul turquesa, que es preciosísimo. Pero, como os he dicho, vosotros podéis poner el color que más os guste. Vale, estos tonos. Y para la flor vamos a poner un tono rosa. Así que voy a coger un tono cadmio. Un tono cadmio que voy a mezclar con un poco de carmín. Lo ideal es prepararse los colores antes. Vale. Eso es lo ideal. Preparado aquí. Y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, pintar con agua nuestro cactus. Todo el cactus. Sin miedo. Tenemos nuestro líquido de enmascarar. Que nos va a guardar el color. Así. Muy bien. Pintamos todo. Sin miedo. Sin miedo a salirnos de las líneas. No hace falta que seamos minuciosos en eso. Y ahora vamos a coger nuestro tono malachite. Y vamos a pintar también sin miedo. Así. Tonos más claros, más oscuros. Mojamos en agua para que nos queden tonos más claros por ahí. Lo mismo. Así. Esos dibujos son unos dibujos súper simples. Pero en un marco de fotos incluso más grande de lo que es el dibujo. Quedan espectaculares. Muy bien. Ahora ya tenemos aquí nuestro... Vamos a poner por aquí un poco más oscuro. Tal vez por aquí. Por la parte de arriba. Esto ya es pintar al gusto. En los bordes vamos a intentar darle como un poco más de color. Así. De esa manera. Y el centro del cactus como estáis viendo. Estamos intentando. Porque el agua hace su propio dibujo. Estamos intentando que se quede más blanco. Ahora sin dejar secar. Vamos a coger el color que hemos puesto. El Subgreen Depth. Mezclado con un pelín de azul prusión. Y vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde hemos puesto el líquido de enmascarar? Ahí. Vamos a ir pintando. Sin miedo. A que se extienda. Porque la gracia de la acuarela, como ya sabéis, es los dibujos que hace con el agua. Por la parte de arriba. Y aquí que vaya haciendo esos preciosos dibujos. Así. Soy muy fan de pintar en húmedo sobre húmedo. Ya tenéis un vídeo en el que te explico. Cómo funciona el húmedo sobre húmedo. Vamos a poner aquí un poco. Bastante. Bastante. Y vamos a soplar. Ya veréis. Vamos a soplar así. ¿Veis? Voy a poner un poco de este otro por aquí también. Con un poco de verde. Y vamos a soplar hacia el otro lado. Me encantan el efecto de las manchas. Vosotros lo podéis hacer o no. Podéis poner, si queréis, también manchas por aquí arriba. De esta manera. Y ahora. Podéis coger un secador. O como os he dicho. Soplando. Mirad que espectaculares quedan. Me encanta. Me encanta. Y voy a hacer otra por aquí. Así. Ahí. Vamos a retocar un poco más el borde este de aquí. Y ahora dejamos secar por completo. Bueno, finalmente he decidido darle un poco de azul. Este azul que no sabíamos, azul turquesa. Que nos habíamos preparado para este cactus de aquí. He decidido darle unos toques de un poco de azul. Muy poco. Muy, muy, muy poco. Como podéis ver. He cambiado al número 5 de Van Gogh. El que os he explicado que tiene la punta más fina. Voy a darle por aquí arriba. Donde más. Como todavía está húmedo. La acuarela irá haciendo su trabajo. Vale. Y ahora sí que sí. Dejamos secar por completo. Bueno, pues ahora vamos a proceder. Ahora sí que sí. Vamos a proceder a pintar este cactus de aquí. Vamos a coger nuestro mismo color. El número 6 de Wilson & Newton. Es en mi caso el pincel que voy a utilizar. Y vamos a empezar por el color que nos habíamos preparado. Que es el... A ver, espérate. Que me acabo de perder. Si no me equivoco era el... El Sap Green. Que es un tono verde con subtono amarillo. Entonces de la misma manera que hemos pintado el otro. Primero vamos a pintar con agua absolutamente todo el cactus. Excepto la flor. Veis que como había... Había mojado ya el pincel en verde. Me coge el agua con un poco de verde. Pero no pasa nada. Porque al final vamos a pintar de verde. Otra cosa sería que fuéramos a pintar de otro color. Pero a pintar de verde. Así. Esta es la técnica del húmedo sombre húmedo. Como os he dicho antes. Vale. Ya tenemos todo el cactus pintado con agua. Voy a quitar un poco de exceso. Creo que me he pasado. Así. Como quito el exceso. Mira ahí se me ha ido una pipitilla. Bueno no pasa nada. Como quito el exceso. Pues hago así. Y seco el pincel en el papel. Que siempre tenéis que tener. Vale. Pues ahora cojo nuestro verde. Y lo mismo que hemos hecho con el otro. Exactamente igual. Pintando sobre el agua. Dejando huecos más blancos. Más oscuros. Recomiendo que los huecos. Los trozos más oscuros sean los que están alrededor. Para que haya el efecto de volumen. Y aquí. Ahí. Bien. Perfecto. Muy bien. Voy a darle. Quitarle un poco de exceso. Por aquí. Y ahora. Sin dejar que se seque. Vamos a coger nuestro. Forest Green. Si no me equivoco. Que era este. Porque ya no me acuerdo. Entonces vamos a hacer. Los bordes. Un pelín. Así. Por aquí. Es como si estuviéramos pintando solo los bordes. Tal vez hago por el medio. Pero súper poquito. Y de la misma manera. Vamos a pintar los bordes. Y dejando que. Lo que os he dicho antes. Que la acuarela. Haga su trabajo. Que ella. Lo sabe hacer. Súper bien. Aquí donde hemos hecho. Las bolitas. Digamos. Los circulitos. También le voy a dar. Ahí un pequeño. Golpecillo de color. Aquí. Le voy a darle un pequeño golpe ahí. Otro golpe aquí. Y. Así. Por alrededor de nuestro corazón. Ahí un poco. Y aquí. Y aquí. Un pelín también. Perfecto. Y solo nos quedaría. Que en este caso. Igual que antes. Voy a coger el pincel número 5. De Van Gogh. Que tiene la punta más fina. Voy a coger el azul. El azul turquesa. Y le voy a hacer simplemente. En las partes que corta el cactus. Que sería aquí. Sería aquí. Y lo voy a bajar un poco por este lado. Y por arriba. Ay. Me equivoco. Aquí. 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 Jolín. Me he equivocado. Azul. Ay. Y aquí un poco también. Al final esto es. Ya pintar. A tu propio estilo. O sea. Yo te puedo dar. Unas nociones. Pero luego. Tú. Tienes que mirar. Tu propio estilo. Y hacer lo que quieras. Porque luego. Como os he dicho. Luego la acuarela. Ella. Hace sus propias formas. Fijaros este. Por ejemplo. Este que ya está seco del todo. O sea. No me digáis que no es precioso. Porque a mí. Me encanta. Y esperad. Que quitemos. Que todavía tenemos que quitar. La parte del líquido de máscara. Del cactus. Vamos a pintar. Nuestra. Flor. Y como os he dicho. Con tres lágrimas. En primer lugar. Voy a hacer. La lágrima central. Sin que toque. El cactus. Tus. Ahí. Muy bien. Voy a mojar un poco el pincel. Quitarle el exceso. Voy a hacer. La lágrima de un lado. Y la lágrima del otro lado. Y fijaros. Con tres lágrimas. Nos ha quedado ahí. Una especie de flor. La mar de chula. Y que le da un toque. Súper original. A nuestro cactus. Cactus. Todavía me queda. Esta parte de aquí. Que se seque. Así que voy a esperar. A que se seque del todo. Y os voy a decir. Lo que vamos a hacer después. Lo que vamos a hacer. Pues. Ya ve. Podéis ver. Que aquí. Como que se nos ha perdido. Un poco la forma del cactus. Aquí en. En los bordes. Pues vamos a coger el tono azul. El azul que estamos utilizando. O un tono verde oscuro. Pero tiene que ser un tono más oscuro. De lo que nos ha quedado el cactus. Y con mucha paciencia. Y mucho pucho. Vamos a remarcar los bordes. De esta manera. ¿Vale? ¿Lo ves? Ahí ya se nos empieza a aparecer. Un poco. Otra vez. La forma del cactus. De la misma manera. Aquí. Aquí. Y así. Y una vez que tengamos. Digamos. Bordeado. Todo. Nuestro cactus. Como podéis ver. Que lo estoy bordeando. Con el color azul. Voy a mojar un poquito. Mi pincel. Mojarlo un poquito. Quitando el exceso. Y por donde hemos bordeado. ¿Veis lo que estoy haciendo? Digamos que estoy como difuminando un poco este borde. Tanto por arriba. Como por abajo. Pero muy poquito mojado el pincel. Lo mismo aquí. De esta manera. Lo que conseguimos es. Difuminar esta línea. Que estamos pintando. Una vez que está nuestro papel ya seco. Ahí. La subo hacia arriba. Para intentar. Integrarlo. Aquí exactamente igual. ¿Lo veis? Como se me va integrando. Simplemente con el pincel. Como os estoy diciendo. Un pelín húmedo. Ahí. Y lo que conseguimos también. De esta manera. Es como darle más profundidad. A nuestro cactus. Y ahora se nos queda esta parte de aquí. Bajamos hacia abajo. Un poco el color. De esta manera. De aquí también. Lo subimos. Ahí. Si veis que se quedan los bordes como muy... A mí es que me gusta mucho difuminar los bordes. No me gusta que queden muy marcados. ¿Vale? Lo que voy a hacer aquí es otra flor. Creo que voy a hacer. De este lado también. Lo mismo. Con tres lagrimitas. Una pequeña flor. Esta de aquí. Voy a oscurecer un poco lo mismo. Las dos de los laterales. Y el borde. Así que el centro quede como más claro. Y aquí le voy a hacer una pequeña sombra. Que voy a hacerla con este pincel que es más gordo. Es un número 8. Así de esta manera. Lo veis. Que estoy haciendo. Estoy como mojando un poco aquí. Luego con un tono. El verde. O este tono azul. Mezclado con un poco de este verde. Voy a pintar un pelín ahí. Y de la misma manera voy a extenderlo como le he hecho. Y me quedaré con una especie de sombra. Integral. Voy a subirle un poco más. Que no quede tan marcado. ¿Veis como estoy haciendo? Mojo el pincel. Lo seco. Y como que voy difuminando los bordes. Así. Lo mismo. Esperamos a que seque. Y ya terminamos nuestros dos cactus. Quitando el líquido de máscara. Yo en este caso tengo este lapicero de minas. Y aquí como podéis ver. Tiene una caperucha. Y voy a quitar el líquido de máscara. Frotando con esta caperucha. De plástico. Pero si no tenéis caperucha. Con la misma mano. Haciendo así. Despacito. Podéis quitarlo. Pero yo como no tengo esto. Me resulta más fácil. Con mucho cuidado. Aquí tengo el líquido de máscara. Y aquí. Se nos ha quedado. La reserva. Quitamos el siguiente. Bueno pues así queda nuestro cactus. Sin el líquido de máscara. Y con un rotulador. Yo en este caso utilizo. De la marca Unipink. Fine line. De la medida. Medida 001. Vamos a hacer las púas. A nuestro cactus. Por supuesto. No puede tener. Púas. Así que lo que voy a hacer. Para hacer las púas. Es. Un círculo. Y sacar. Tres púas. O dos púas. De cada. Circulito. Entonces. Siempre la de los laterales. Me gusta hacerlas como más cortas. La del centro más larga. ¿Veis? Pues así. Por todo. No os recomiendo que hagáis muchas púas. No os paséis por hacer de más. Mejor pasaros por hacer de menos. Os quedará más bonito. No os recomiendo que hagáis más cortas. No os recomiendo que hagáis más cortas. Ahora me dispongo a quitar el líquido de enmascarar del otro cactus Separo las láminas, las recorto He querido dejar todo este proceso para que vierais un poco también como trabajo yo Y ahora lo que estoy haciendo es prepararme un tono dorado Una acuarela dorada o un pigmento dorado porque yo lo he decidido así Pero tú puedes hacerlo como quieras Y he decidido hacer unos puntos decorativos alrededor de este cactus Pero tú, como te he dicho, puedes hacer otro objeto Un corazón, unos rombos, unas salpicaduras en otro color O dejarlo sin nada Ahí es tu decisión y tu trabajo Bueno, si has llegado hasta aquí es que has hecho todo el tutorial entero Y que lo has visto de verdad, muchísimas gracias por quedarte por aquí Te invito a que lo hagas de verdad de corazón Y si lo haces y te animas, por favor, etiquétame en tus redes sociales A arroba cucuyailustración en Facebook y en Instagram Me harás muy feliz de verdad Y oye, si me quieres mandar algún mensaje de amor O quieres que haga algún vídeo Te invito a que lo dejes en comentarios Que yo lo voy leyendo por ahí Muchísimas gracias a toda la gente que me estáis empezando a seguir De verdad, de corazón Y no puedo decir nada más Más que gracias, 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 gracias Por estar ahí y aguantarme Tanto por aquí como por Instagram Que es por donde más estoy Un beso, un abrazo Y a pasar muy feliz día Mua